Mi nombre es Fabio Vittac, soy cineasta independiente. El último trabajo que hizo es el documental Persona Non Grata, que es una historia venezolana. A través de un retrato, a través de la historia personal del Padre Vittac, hablamos de la historia de las luchas populares en los barrios caraqueños en los años 60-70. Vemos que esta historia rebelde también está involucrada con el hecho que el Padre Vittac era un sacerdote, entonces se puede hablar como si esta historia habla también de la teología de la liberación, pero venezolano. El Padre Vittac para mí es también mi propio padre. En los años 60-70 se fue a Venezuela como joven sacerdote y allá comenzó, vivió en los barrios de Caracas. Y poco a poco, trabajando junto con la gente que estaban peleando para sobrevivir, comenzaron con un movimiento de jóvenes. Poco a poco se convirtió en acciones sociales, en acciones culturales. Pero toda esta energía positiva generó tanto cambio social, también en la mentalidad de la gente, que al final decidieron de arrestar al Padre Vittac, de declararlo Persona Non Grata y mandarlo en exilio. Hasta el año 2000, cuando el nuevo gobierno decide que Francisco Vittac de nuevo puede entrar en el país. De una u otra manera, el documental pasa a través de un personaje. Pero no puedo decir, no sería correcto decir que mi padre en este documental sea el protagonista, porque la gente cuenta la historia como lo han vivido ellos. Este documental nace de esta memoria colectiva, con mucha espontaneidad, que es característico para el temperamento latinoamericano.